hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el nombre en su aplicación de su ok vamos a cambiar el nombre así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de su y luego acá donde aparece tu nombre y tu foto de perfil vamos a seleccionar entonces acá como está observando nos aparece una serie de opciones le damos donde dice mostrar nombre entonces acá es donde podemos cambiar el nombre de nuestra cuenta de su para que las demás personas vean cómo te llaman y todo eso entonces le damos el ok dice por favor espera y automáticamente cuando para acá atrás ya aparece que nuestro nombre de perfil se ha cambiado si en dado caso no llega a hacerse los cambios allí estamos acá el menú luego vamos a ajustes luego vamos a aplicaciones que muchas veces cuando hacemos cambios así en el perfil no se muestran de una vez entonces si hacemos esto automáticamente va a aparecer ya van a ver nos va a cargar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular algunos le aparece aplicación para que sepan todo depende de la versión de android que tenga instaladas en tu teléfono celular y vamos a buscar la aplicación de su por la letra z la seleccionamos le damos en almacenamiento borrar caché y cuando entremos a la aplicación de su veremos que ya se ha cambiado correctamente rápidamente